Esa política, sí, esa manera No tiene la culpa Caballos de mancha, vanos Porque es muy despreciado el corazón No tiene la culpa Y ese amor llega así, esa manera No tiene la culpa Amor y cumplir el tal Amor y el pasado ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vamos! Porque mi vida yo la prefiero vivir así ¡Vamos! ¡Vamos! Porque mi vida yo la prefiero vivir así No tiene la culpa No tiene la culpa Pero si me no te encuentro la verdad Por eso un día no siento sin nada Lo mismo ya callé Lo mismo señor No importa la verdad No importa la verdad Lo mismo ya callé Y lo mismo señor ¡Vamos! 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 Porque mi vida yo la prefiero vivir así ¡Vamos! 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 Porque mi vida yo la prefiero vivir así